en relación a la secta religiosa que descubren en Texas. ¿Cómo estás, Cristin? Buenos días. Hola, Gregorio. Muy buenos días a todos. Esta semana les quiero presentar una historia sobre un mundo que hasta la semana pasada siempre se había mantenido en secreto. Ahora sabemos cosas que están un poco desafortunadas. Sabemos que ahora se habían cometido abusos contra menores en este rancho de una secta religiosa en Texas. Veamos mi reporte semanal. La semana pasada autoridades en San Angelo, Texas, recibieron una llamada que ha conmocionado a los Estados Unidos. Era una joven de 16 años quien dijo que había sufrido abusos físicos y sexuales dentro de un centro de retiro donde viven seguidores de una secta religiosa derivada de los mormones. A esta secta se le conoce por su creencia la poligamia, una práctica prohibida en el país. En respuesta a esta denuncia, el Servicio de Protección a Menores de Texas, se concentró en la búsqueda de este centro con ayuda del FBI y equipo SWAT. Ahí rescataron a 416 jóvenes entre 6 meses y 17 años de edad. Había 52 niñas, muchas de ellas emparentadas entre sí, incluso con los mismos nombres, y algunas están embarazadas o recién han dado a luz. Ahora se conocen más detalles sobre la terrible vida dentro del rancho de la secta. La joven que llamó a la policía es la séptima esposa de un señor de 49 años, identificado como Dale Barlow, quien la forzaba a tener relaciones y le propinaba golpes hasta quebrarle las costillas. Otros niños también sufrían severos castigos dentro del rancho. A veces fueron encerrados en armarios sin comida y luego recibían golpizas. En el templo central del rancho, un gigante edificio blanco de tres pisos, las autoridades encontraron camas en la parte superior, donde ahora creen que habitantes del rancho participaron en rituales sexuales entre hombres mayores y niñas de apenas 13 años de edad con quienes estaban casados. El rescate de estos niños es la operación más grande en su tipo en la historia del estado de Texas. Se estima que la secta tiene alrededor de 10.000 seguidores en todo el oeste de los Estados Unidos. Por el momento, los jóvenes están bajo la protección del estado, mientras autoridades toman las decisiones sobre su futuro. Christine Waller, Las Noticias, Televisa, Monterrey. Gregorio, aquí debemos mencionar varios temas. Uno de ellos es que, cuando estamos hablando de esta secta religiosa, estamos hablando de creencias y costumbres extremas. De hecho, fueron por estas mismas prácticas, la poligamia en particular, que la secta se tuvo que separar de la iglesia mormonasa de casi un siglo. Y, pues, del otro lado, el tema más importante aquí es la seguridad de estos niños. Pues, ¿cuántas de estas no habrá? Ojalá que sigan las investigaciones. Christine, de esto estaremos pendientes. Muchas gracias por tu reporte. Claro que sí. Nos vemos la siguiente semana. Muy amable, Christine Waller.